ando nervioso buenas tardes que están mis queridos pajaritos sean bien llegados a los vídeos más tóxicos del mundo mundial a los vídeos más vulgares pero en lo personal con toda la realidad objetividad ni haciéndole bando a nadie de este lado ni a nadie del otro eso sí puteando más a los de un lado porque se lo merecen se lo merecen dicen que el respeto y las puteadas se ganan así que no cualquiera se putea y aquí en estos vídeos no pero porque les digo que ando nervioso mirado he matado dos alacranes aquí adentro de la casa ya tenía cerca de dos años de no de no matar pero porque les digo eso a mí me pica un alacrán y pasó tres días echado no me puedo mover soy alérgico a esa mierda yo guardé no y mientras más pequeños son más rico es el veneno me han puesto nervioso no dios de puta y estaban estaban grandes así ve la medida perfecta para que me doblen y para retirar y hasta más que unos tres días palabra y más ahora a estos trotes de la vida es verdad antes de hacer la reacción voy a saber voy a ver peor pero bien allá está regando veneno por todos lados compré una pavosada desde white con para las grandes me tocó a tener una vida me cargáis aquí 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 a los dios con con olor a baigón pajarito puta que lindo que se llegó el lunes ya pasamos toda la mayoría del día de a vos mañana tarde ya casi 10 de la noche para ustedes que están viendo estos vídeos ya que va dos horas adelantada en el lugar donde usted viva ya es de noche así que bueno pues aquí vamos mira estaba viendo yo ayer les puse este les puse este este mensaje que tiraba un muchacho en twitter que decía que su padre y se los estoy poniendo de nuevo había fallecido en el hospital saca mil se acuerdan de ese de ese tweet si se le puede llamar así todavía de ese mensaje en ex de ese posteo que hizo este chamaco y vino alguien y le contestó vea y el muchacho dice de que ya el ministro se había puesto en contacto con él pues ya al menos hacen pero ya murió el papá porque lo más perro vea ahorita lo que yo creo que tendría que hacer el ministro es también que le hable aunque sea para que le dé el pésame pero es ir poniéndose truches ir poniéndose aguja con todos esos mandos medios con todo puta esos doctores especialistas de antes como les decimos vea de los vergones ya no se ven en los hospitales ya no se ven ahora sólo se ven residentes y no digo que sea malo pero yo siento que debe haber gente que sepa o sea estos hipótesis residentes saben practicantes internos pero no lo que sabe alguien de experiencia eso no nos demos paja no nos demos paja y de estos residentes e internos es que están llenos los hospitales y el seguro social al menos en eso si está cagada la salud ahora aquí en el salvador papá pero qué pasaba y es que aquí vamos al otro lado de la cosa también es que aquí no sólo es de darle achimachete que el porqué sólo de estos internos y residentes hay en hospitales pues resulta que antes yo no sé si ustedes se acuerdan yo me acuerdo cuando yo acompañaba a mi abuela cuando iba al hospital venía el doctor y le decía mire la voy a vaya a mi clínica privada mejor y la gente por querer curarse iba a pagar a la clínica privada entonces ahí es donde se empezaron a dar esos cambios que estos doctores vergones como yo les llamo especialistas cachimbones y todo ya no existen en hospitales casi ni en el seguro social pero por eso mismo porque era una sola corrupción hombre por la gran puto ahora es fácil echarle las culpas al ministerio de salud al actual al doctor francisco alavis es chiche a la señora que se aleja que se regla bien elegante del seguro social es chiche aquí no lo estoy haciendo yo pues pero también hay que decir el porqué se dieron ese tipo de cosas porque mire a mí y no le voy a poner el nombre en la foto porque no vale la pena darle darle publicidad pero ayer me escribí un baboso puteando no sea según este yo llevo un año dos años en esta onda de las redes sociales al principio yo me clavaba loco cuando me gusteaban y me decían mierda al principio hasta la calle y la mitad de la cara se me quiso dormir porque yo me clavaba o sea puta yo les contestaba y el demonio me entiende hoy me da igual pero fíjate que generalmente generalmente yo casi siempre saco contenido que yo cien por ciento sé que es real desgraciadamente de la de los arandajos mira yo siempre lo he dicho estos periódicos digitales como factum y el faro que son los más comunes el gato miado pues de vez en cuando lo ha oído más de alguno y si lo oyen es por boca de nosotros ellos posiblemente sean unos periodistas investigativos palomar hay que hablar lo que es pero que sucede se les ha descubierto que hay cosas que dicen con el vaso medio lleno o sea dicen una cosa pero ocultan otra vergón fuera como lo que les estoy diciendo yo de la salud aquí en el salvador que tenemos una salud si jodida con tanto interno y residentes que están y que practican en muchas personas y que desgraciadamente esas personas se van pues si para el otro lado pero también hay que decir el por qué se da ese ese tipo de cosas entonces estos medios digitales opositores sólo te dicen lo malo de este gobierno pero no te dicen el por qué todos dicen puta que vale verga que los de lo foca que los dipufocas que nadie que tu emperador que mi emperador pues sí pero por qué llegaron al poder pues por qué están en asamblea y por qué putas están en la presidencia mi emperador porque la gente se aburrió de lo mierda y nos hemos dado cuenta de las cosas que pudieron hacer y no las quisieron hacer entonces hoy por más que ellos den consejos y es cuando digo yo lo siguiente a los gobernantes actuales no se vayan a quedar a decir sería bueno que se hiciera esto yo si estuviera en el puesto yo hiciera esto ya estuvieron y no lo hicieron ni mierda y no es porque no pudieron es porque no quisieron hombre no nos demos paja y no hacían tratos bajo la mesa cuando tenían la asamblea los terengos y los areneros pues solo hacían mierdas para su beneficio para su beneficio personal para el beneficio de su financista porque si no vuelvo y repito este otro caso cuando los terengos pasaban metidos en la net a lo que más criticaron ellos antes de llegar al poder que fue el humo que le vendieron a la gente y hasta yo fui a votar por junio y mira como salió entonces señores si hemos vuelto a cometer el mismo error como dicen algunos zarandajos pero al menos estos te están dando a hueler ahora hasta que a mi no me vengan a traer jalado o me pase alguna otra cosa yo no voy a dejar de decir lo que a mi no me parece que está cometiendo este gobierno también porque hay que hablarlo claro si es que no son no son perfectos fíjate que ya le voy a poner el video porque yo voy a seguir a seguir dando martillazo en el ano ah ah martillazo en el ano ah yo voy a seguir martillando con esta cuestión de esta gente de acomático por aquí tengo otro video de otra señora y es más mejor ya se lo voy a poner porque si no se me olvida y no ustedes son bien exigentes pero a lo mejor lo estoy buscando donde está aquí está la señora mire ese video de esta señora y nuevamente le digo al de esta cuenta de noticias virales porque putas le pones fondo musical o por si no lo sabías aquí en youtube no te permite música derechos de autor pero bueno se tenía que decir y se dijo mira lo que dice la señora les pido les pido que por favor compartan este video para que se haga viral y llegue a las autoridades correspondientes y soy de Santa Rosa de Lima y quiero decirle que yo estoy muy enferma he andado de hospital en hospital pagado y ya el dinero ya lo debo todo ya quiero que me regresen el ciento por ciento de este dinero no pueda ser porque es sudor de mi frente de tanto ya estoy anciana ya tengo la fe y la esperanza en el señor que explico que este presidente es bueno que este presidente y el fiscal ya hago el llamado que me entreguen ese dinero lo más pronto que pueda porque yo ya lo debo todo que triste loco que triste oír a una señora puta me me da miren y hay un vergo de hermanos con nacionales que tenían dinero en esa hay un vergo un vergo me di cuenta de un caso oigan bien esta mierda que le mandaban el pisto a alguien y ese alguien lo tenía en COSAVE ahora ese alguien está malísimo que casi se muere de los nervios porque no le dan el dinero y no se lo van a dar todavía hay esperanza que lo den pero no se sabe cuándo mientras tanto el que está en Estados Unidos está chingando a esa persona como que esa persona se ha robado el pisto no hay que ser tan cero me di cuenta de ese caso alguien me habló y me contó que no hallaba que hacer tipo esta señora que ha gastado dice todo ese bueno el dinero que ella dice que tiene ahorrado se lo ha gastado en medicamento una señora así loco imagínate padecen de los nervios hombre con que padece uno ya estos trotes de la vida es terrible es terrible pero fíjate es bien paloma que venga gente inescrupulosa como esta señora y pone aquí se lo pongo ustedes que tienen su dinero en el sistema bancario están usando su dinero para préstamos de los funcionarios públicos y que creen que pasará después saquen su dinero están avisados provocando puta imagínate lo que te está diciendo o sea te está dando a entender que hasta de los bancos va a desaparecer tu dinero no hay que provocar histeria pública hombre por la gran puta tampoco hay que hacer tan pura mierda o sea es que no le van a dar el pisto a nadie así de o sea lo pueden dar a una o dos personas y quien no sabe que con tu dinero se hacen préstamos o sea si esa mierda ya se sabe que en los bancos tienen una cantidad en las cajas de crédito en las cajas de crédito tienen una cantidad de dinero pero no tienen todo o sea esa mierda bueno yo no sé si ustedes no lo sabían pero yo siempre lo he sabido o yo que nunca he tenido pisto ahorrado pero ya lo he sabido que con tu dinero en los bancos vea en los bancos y que si te desaparece tu dinero desgraciadamente si tenés más de 10 mil solamente te regresan 10 mil en un seguro que solamente te regresan 10 mil si tenés más pues ni modo ahí si la cagaste eso es en los bancos y en las cajas de crédito que están reguladas en los bancos por la superintendencia las cajas de crédito por FEDECASES y FEDECRÉDITO pero no le anden provocando a la gente es histeria que venga la gente y empiece a querer sacar todo el dinero y a donde va a tener ahí si se va a aumentar la delincuencia porque están provocando histeria colectiva y están provocando que la delincuencia ande asaltando ahí están queriendo provocar un desorden yo no les voy a decir miren es que es que no es bueno lo que ha sucedido si yo por eso sigo poniendo videos aquí y yo sé que a la gente no le aburre estar viendo caso tras caso tras caso y el que nosotros estemos martillando para que se haga justicia para toda la gente que ha perdido su dinero todo y dice la señora que bueno la persona de ese tweet o de ese mensaje que todo ese dinero se le está dando en préstamos a los diputados si bien es cierto tenemos una deuda con esos préstamos del banco hipotecario que se hicieron a estos diputados o sea se les ha o sea y pere todos tienen derecho a sacar préstamos pero que saques préstamos o sea cantidades enormes que ni con todo tu sueldo podés pagar mensualmente tenemos esa deuda con el banco hipotecario por ahí me contaron un pajarito como dice aquel que habían despedido a medio banco hipotecario dicen pero esa deuda ahí está eso no piensen que se nos ha olvidado tampoco no 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 es de ver con qué ingresos estos diputados van a pagar esos préstamos del banco hipotecario porque también eso hay que verlo pues ahora cuando ellos digan vaya así mira vos pelón cerón yo tengo ingresos de esto de esto de esto y de esto y tengo la suficiente solvencia para pagar ese medio millón que saqué en préstamo palabra que le hago una fe de rata palabra así que pajaritos esta perra la mecha diría mi abuela esta perra la mecha palabra esta perra la mecha mire una de las cosas que definitivamente aquí es bien necesario ya lo sabemos mi emperador y aquí voy con lo siguiente porque aquí no solo es de volar verga aquí no solo es de tirar como dicen al menos yo creo de que así como digo lo malo también digo lo bueno tengamos algo en cuenta mi emperador cuando el día de que había ganado las elecciones él dijo salud educación y que putas más dijo vos y economía tres fundamentos básicos o tres cuestiones o tres carteras básicas que él va a tener en el ojo pero mi emperador todavía no ha tomado posesión esperémonos del 1 de junio en adelante no estemos sacando conjeturas no estemos sacando conjeturas ahorita hasta yo creo que estoy hablando más mierda de la bebida pero en el caso de la salud son cuestiones puntuales que se pueden arreglar con el ministro ¿me entendés? no se necesita que llegue mi emperador al poder son casos puntuales con estos temas de estos robos en estas cajas en estas cooperativas el insafocó que es el que regula las cooperativas es del gobierno pero como que no tiene mucho músculo para tener del culo a todo ese vergo de cooperativas a fundaciones y todo ese vergo de lugares que prestan dinero y son de ahorro también todos estamos con expectativa que cuando llegue mi emperador va a llegar a poner orden y va a llegar a limpiar es la expectativa que todos tenemos ojalá se cumpla mientras tanto nosotros aquí vamos a seguir diciendo este cerote vulgar que ustedes ven va a seguir diciendo lo malo pero también ¿por qué se dio eso malo? y por supuesto las cosas buenas yo sé que este video no le va a gustar a muchos porque aquí quisieran que solo pasara alabando alabando no, 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 no váyanse a ver youtubers que son que hasta afiliados están a nuevas ideas yo no estoy afiliado a nadie no, no le debo pleitesía a nadie hay youtubers que hasta las fotos tienen de mi emperador no, yo no yo no yo hablo de las cosas buenas pero tampoco me voy a callar con las cosas malas si a usted pues no le parece eso, ni modo lo siento mucho pero yo así soy ¿estamos? no se enoje tome leche porque estos videos sirven más para entretener para desestresarse si hombre no agarre llave total que si no trabajamos no nos hartamos así de sencillo viejo así de chiche si no trabajamos no nos hartamos papá Simón y les recuerdo que este video ha sido gracias a los amigos de Leslie Rintacar mire ahí está en verde esos dos números que usted mira son los números que usted puede escribirles si usted quiere alquilar algún pick up del año camionetas o microbuses ahí está Leslie Rintacar no se ande matando pensando a quien le va a decir váyase a lo seguro estamos gracias a ellos estos videos vulgares feliz tarde Vídeo